Hoy es oficialmente nuestro primer día en Chillán, así que vamos a ir a la plaza Chillán Nueva, a ver qué encontramos, vamos a recorrer algunos lugares Y tenemos una pinta turista que nadie se va a dar cuenta que somos turistas Vamos a pasar terrible piola En este nuevo día decidimos recorrer las calles de Chillán a pie, comenzando desde la plaza de Chillán viajo Vamos caminando rumbo a la plaza de Chillán por la avenida O'Higgins Y vamos pasando acá por enfrente del hospital regional Me imagino que es la región de Ñuble Sí, pues Debe ser Así que es grande, es tremendo Un bote con huesillo, más adelante ¿Pero vamos a ir mostrando aquí con huesillo? No, no estamos esperando, por ahí te puedo Mal agradecida camina Pero yo pensé que me iban a sacar una foto No, pues estoy haciendo un video Ya, oye, ya, ya, ya te voy a sacar una foto Ya, ya Ahí tenemos nuestra profesional De la fotografía Voy plotando las flores Cada florcita que ve, quieres a darle una foto Ahora sí Ahora nos podemos retirar Vamos Tengo hombre Así que caminamos por Fer y Chillán Con un solo abrazador Para llegar por fin al mercado municipal Justo a la hora del hambre Hay carnicería Longanizas Mira, ahí están las famosas longanizas de Chillán ¿Ah? ¿Está frito? ¿Cuánto postarás? Es un menú Ahí está Si Y ¿Ves? Venga Ahí está Cuéntame Si Fue 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 Este histórico lugar surge básicamente debido a los conflictos armados que existieron entre el ejército regular y las montoneras realistas. Luego, contra las huestes de los hermanos Pincheira, pues el ejército necesitaba ser abastecido, instancia que aprovecharon comerciantes y campesinos. Eso creó un polo comercial, lo que terminó después de varios cambios siendo lo que es hoy el mercado de Chillán y la construcción de la actual recoba donde se ubica este mercado, donde venden las populares longanizas de Chillán. Amor, ¿qué le pareció el pescado? El tuyo estaba rico, el mío no. El mío estaba como muy aceitoso y parece que le faltaba confusión. Y no sé por qué me tinca que se les había olvidado que estábamos nosotros. Porque cuando le dije eso a la mesera se puso a reír y me dijo, después te explico. Sí, se demoraron mucho. Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Cuánto yo produjo en la edad de 5? Uno nomás. De hecho, no hubo ni propina. No. Vamos a otro. Sin propina. Ahora vamos a almorzar en la casa mejor. Después de un caro y pésimo almuerzo en uno de los restaurantes del mercado, caminamos un par de cuadras para ver el museo de esta ciudad. Salimos del mercado central, como ya le habíamos dicho, al mercado de Chillán. Y no me importa. Malo el almuerzo. Me siento estafado. Y ahora vinimos al Museo Arqueológico de Chillán. No, se llamaba Museo de la Ciencia. Sí, pues y arqueología. Algo así decía. Y donde está la biblioteca. Y también le están haciendo mantención. Está cerrado. Ahora me siento doblemente estafado. Yo me siento triplemente estafada. Porque él dijo que me iba a llevar a la Plaza de Armas y me terminó llevando a la Plaza Victoria. Ah, pero las dos son plazas. Y ahora hay que devolvernos porque el museo estaba cerrado y la plaza queda para allá. Pero detalle, detalle. Así que ahora nos dirigimos a la Plaza de Armas. Así que hoy día ignoraré la cámara. Después de esta decepción, volvimos sobre nuestros pasos a la Plaza de Armas de Chillán. Por fin llegamos a la Plaza de Armas de Chillán. Así que estamos aquí donde está el monumento. Un monumento a Bernardo Origen. No, monumento. Ah, pero si hay una estuata son. Se llama estatua. Eso dije yo. Y no se llama Oigins, se llama O'Higgins. Fernando O'Higgins. No, mi amor. Bernardo O'Higgins Chacón. Claro. Aquí está la estatua de Bernardo O'Higgins. Y allá está la Catedral de Chillán. Ahí vamos a ir echando un vistazo de más de cerca. Y aquí en la Plaza de Chillán, en una de las esquinas podemos encontrar la Catedral de Chillán. Esa famosa catedral que sale en las portadas. Esta es como la portada de Chillán, es la Catedral. Ahora estamos aquí enfrente de la Catedral de Chillán, que es como la portada de Chillán. Se busca por ahí Chillán, lo primero que le va a salir es esta Catedral. La actual Plaza de Armas es el centro cívico de la ciudad, pero no siempre estuvo en este lugar, pues la ciudad tuvo que ser refundada en cuatro ocasiones, siendo la última de estas producto del terremoto ocurrido en 1835. La actual Catedral de Chillán, ubicada a un costado de la Plaza de Armas, no solo es el centro religioso y de peregrinación de mucha gente, sino también se transformó en la postal turística de la ciudad. Tras el terremoto de 1939, la antigua Catedral fue totalmente destruida, con lo que el obispo de la época ordenó la construcción del actual templo, construcción que estuvo a cargo de su sobrino, curioso, ¿no? Su singular arquitectura no deja de llamar la atención, lo que representa dos manos unidas en oración, y su cruz monumental se erigió en memoria de las víctimas del terremoto de 1939. Ahora vamos pasando por la zona de los motes con huesillos de Chillán, y que vamos a probar un mote con huesillos a ver qué tal. Finalmente, terminamos el día en los famosos locales de Mote con huesillos, ubicados en la avenida Bernardo Gil. Después de este refresco, volvimos a la casa de nuestros hijos. ¿Cómo está el mote, amor? Rico. ¿Este sí o no? Ahora me siento menos estafada. No, yo no me siento estafada. Ah, ya, muy bien. ¿Este se valió la plata que pagamos? Sí. ¿Cuánto a este sí le damos los cinco de producción, no? Sí. Así que cuando vengan a Chillán, pasen a tomar sus motecitos. Sí, al primer puesto donde le pasan a Chillán viejo hasta acá. ¡Qué molestas los perros! ¡Vámonos mejor! ¡Vámonos mejor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!